Capturan a funcionario del Instituto Colombiano Agropecuario ICA en Arauca por corrupción. Gobernador de Arauca se pronunció. El gobernador del departamento de Arauca se pronunció sobre la captura de un funcionario del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Lo conoce y sabe que yo también lo he dicho y la denuncia que lo hice en Bogotá y lo hice aquí también, es que no era posible que se cogiera un ganado en Pamplona y llevara los papeles completamente en regla. No es posible que entre lactosa y el ganado que no es de origen colombiano pero entraba legalmente. El mandatario le hizo un llamado a la policía y al ejército para que realicen los controles estrictos. Camine usted en este momento por las avenidas y las calles de Casanare y usted encuentra camiones, porque tuve la oportunidad el día jueves de haberme ido detrás de unos camiones hasta donde iban. y me fui detrás y paré ahí en San Salvador y hablé con la policía y hablé con el ejército y le dije, donde ustedes no recluten, yo se los dije que tenían ahí una gente con queso y le dije, si ustedes no paran esta gente ustedes están alimentando la guerra, porque eso es la forma como se patrocina y se alimenta la guerra que es con el contrabando de lo que están en queso y de ganado. Entonces ahí quienes son asesinos y están contra la ley son aquellos que no solamente alimentan la guerra, porque del contrabando y de esta cosa es que se está subsidiando la guerra. El gobernador le hizo un llamado al gobierno nacional para que se investiguen a fondo esos funcionarios del ICA. También nuestros propios funcionarios están legalizando y virlando una cosa que es mucho más grave, es que nosotros somos zona de contención y no se les olvide que si llegase a volver a tener casos de actosa en el departamento y por acciones que son delincuenciales, porque es peor, es como si a un gobernador permitiera firmar un documento, pues el delito es peor, porque es que mi función es el de controlarlo, la función de ellos era controlar, es un delito peor, porque estamos confiando los colombianos en unos funcionarios que creemos que están haciendo su función y lo que están es simplemente firmando documentos y permitiendo la legalización de muchos de este contrabando. A los ganaderos que se les incaute ganado de contrabando se les debe hacer la extinción de dominio. También exijo al gobierno nacional y se lo he dicho también en diferentes consejos, es que yo quiero que por primera vez empecemos a ver extinción de dominio. Ganado que se coja de contrabando, búsquele la trazabilidad. Si alguno de nuestros ganaderos permitieron simplemente de acuerdo a su inventario que tiene de su ato y que terminan legalizando, porque muchos de esos ganados tienen que tener una certificación quién lo vendió y como inflan a veces los inventarios de los datos ganaderos, terminan legalizando el ganado que está entrando al departamento. Por lo tanto, yo sí creo que es el momento porque se van a tirar a la población colombiana, se van a tirar al país en primer lugar porque vamos a quedar condenados como país, pero segundo van a acabar la economía de Arauca, la economía de muchas familias que ancestralmente y durante toda su vida han fomentado, porque es que el ganado es una vocación, pero también es una profesión de vida completa. ¿Cuántos de nuestras familias llevan trabajando toda la vida para tener un ato ganadero y se los pueden tirar en un momentico? Entonces ahí me parece que es el momento claro de poder exigirle extinción de dominio para aquellas personas. De otro lado, el gobernador realizó un plantón político en el comercio de Arauca con algunas alarmas comunitarias. Puse una prueba piloto que estoy haciendo con los comerciantes en la carrera 20, ahí al lado cerca de San Andresito, colocamos una cosa de pánico, una alarma de pánico. Precisamente oía a los comerciantes, ha bajado más entre un 30 a un 40% la venta de nuestra gente. Mientras tanto, el departamento de Arauca sigue sin su capitán a bordo en el tema de la economía de esa región del país.